¡Hola! Increíble, gracias, Neida. Todavía me falta hacer algunas compras navideñas, así que aprovechemos el fin de semana para eso, pero de verdad que tenemos que sacar los mejores abrigos que tengamos, señores, porque es que el frío ha llegado hasta los lugares más cálidos, y me refiero a la Florida. Diríamos que toda la Unión Americana experimentando la masa de aire más fría de lo que va de temporada, justamente cerca de los grandes lagos, en la Gran Manzana, en Noreste y hasta Nueva Inglaterra, se pronostica nieve para este fin de semana. Así que esas son muy buenas noticias para los pequeñitos. Pero para nosotros, los adultos, tremendo dolor de cabeza. La parte central y el sureste, pues, es bastante tranquilo. Al igual que todo el suroeste, tiempo severo no es el caso en el día de hoy, pero nos enfatizamos a esas bajas temperaturas y notamos las máximas hacia el norte, en el rango de los 30 grados. San Antonio se queda con temperaturas en el rango de los 50 grados. Note Miami, usualmente los 80 grados, tan siquiera 72 grados en el día de hoy, viernes, entrando un fin de semana bastante frío. Mientras tanto, Sacramento con 57 y frío también para ustedes de Los Ángeles, máxima en los 70 grados. Muy buenos días para usted y para mis queridos compañeros. Señores, es viernes, social, alegría todo el día. Qué rico, ¿no? Claro que sí, Jackie.